Muy buenas a todos, yo escoces y volvemos con Crusader Kings 3, mi juego de estrategia favorito de todos los tiempos, en una partida con un mod de dificultad extrema, donde comencé siendo el poco humilde y muy pobre conde de Opava, convirtiéndome en duke y posteriormente en rey, ahora aplastando a mis enemigos para dentro de poco conquistar a cada una de las ratas que me rodean, convertirlos en mi vasallo y yo en emperador. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, pues sí, señores, Paquita del Barrio nos ha invocado para acabar con los de Alta Borgoña, porque que se ha hecho Lolardo el tío, que es un Lolardo tío, y por Lolardo te vamos a tener que conquistar y quitarte todo esto, Guerra Santa por Lolardia, digo por Alta Borgoña, por un buen trozaco de territorio, que además me lo quedaría yo, a ver cómo luego lo voy repartiendo por ahí, pero vamos, vamos extendiendo nuestros tentáculos, también es cierto que a este buen señor, a mí yo ya quiero que se muera, que herede este, que ya tiene sus 40 y pico, es un borrachín, sobrevivir más o menos como podamos, porque tenemos mucho trabajo aquí, aquí hay dos niños, dos niños varones, está esta casa con este, ah, el cónyuge es este tío, claro, el de Kuchavskis, vale, un momentito, mi otro nieto, es una vez que yo esté aquí, a este, a este, un nieto y planificador, pero a este ya no puedo yo, hacer tal matrimonio con alguno de los míos tendría que ser, a este le vamos a terminar de ser heredado, ya veremos, ya veremos lo que hacemos por ahí, pero fijaos que fuerte estoy, eh, tengo un buen trozaco ya de bohemia, y quiero, pues quiero Salzburgo, no te voy a engañar, quiero Salzburgo, que no se puede quedar la guerra, es que claro, a este le tenemos puesto aquí en, es que le tengo puesto en un, es que esto que ya es mío, es que esto ya es mío, si es que me lo han concedido, entonces vamos a quitarte de ahí, vamos a poner aquí en Salzburg, a ver si con suerte, sí, 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 vale, me sacas derechos sobre, bueno, también te digo una cosa, cambia de ahí, me pones aquí, capital, a ver si con suerte me sacas derechos sobre todo el ducado, y triunfamos, sabes, ahí hay idea, pillar todo Salzburgo del tirón, pero si no, pues bueno, pues hay que ir, hay que ir cogiendo trocitos y trocitos y trocitos, vale, pero bueno, por ahí vamos, vamos por otro lado, a ganar esta guerra, quedarnos con este pedacito de tierra, que nos gustó, nos habíamos quedado aquí, deseadme suerte, aunque no la necesito, ha venido muy arriba, eh, punto para acá abajo, directamente aquí a conquistar la capital, vale, pum pum, se fue, es que tenía la velocidad muy rápida, eh, vete a perseguirle, vete a perseguirle, vale, justo, vete, vete, vete a por él, estoy tirando para allá, que ocurre una propuesta sensual, no, que dulce, pero no, más no eres mi tipo, me gustan con más pelo, eh, tía, para allá, alcalde Milote, es que tenemos que acabar con ellos mientras yo voy conquistando, eh, que se me para, vale, hostia, eh, eh, que te pensabas, hijo de puta, aquí quieres, va a estar equilibrado, pero yo creo que le ganamos, no, me va a ganar, me va a ganar, que hijo de puta, bueno, le hemos bajado un poco el ejército, vuélvete para conquistar algo, si no le va a bajar para allá, aquí le he cagado yo, mal jugado, no pasa nada, a ver, jefe de espías, tenemos al conde este, asignado, menos 81, este le caemos muy mal, no entiendo por qué, tío, reinado corto, límite de dominio, autoridad de la corona absoluta, señor pose educado de yure, señor pose educado de yure, ¿cuál? Me la pela, le caigo mal, pero te necesitamos ahí, derrota, ya, ya, bueno, este ya sí que es buena, contribución, impuesto consejero y basado poderoso, más 20% y lo mismo, eh, tanto dinero como el levas, vale, desbloqueamos, ahora se, se me está pagando más, dinero y más levas, es muy bueno, vale, eh, sí, sí, me ha, me ha dolido, pero bueno, aquí conquistamos esto, pum, pum, tú vente para acá, tú estabas volviendo, vale, este es el problema, este es el problema, 10 miembros, el descontento no está mal, este es el puto problema, voy a tener que llamar a mis aliados, eh. Y el gran duque de Danju, vale, y... Se ha muerto la mía esposa, otra puta vez, joder, se muere en tronco como si fueran estrés, el estrés ha podido conmigo, de lo que sois unos hijos de puta. A ver, tráeme, esto está puesto de no... a ver, infértil, vale, o sea, no, ponedme ahora, administración, 19, irge, venga. Pierdo 300 de prestigio, esto se me está yendo de las manos, eh, excelente, el estrés ha podido conmigo, dicen, no puedo hacer absolutamente nada para quitármelas, es que bueno, estos sí que me están el descontento yo en ocho meses, tío, excelente, me tendría que haber muerto ya, tío, pero bueno. Va, vale, espera, pausa, pausa, excelente, todos vienen a por mí. Mente para acá. Uniros. Y ahora divididos en dos, vale. Poneros, déjame reorganizar. Vale. Vale, y seleccionamos a estos, y nos los llevamos a por este hijo de puta. Conorre, hijo de puta. Vamos a por, vamos a matarle. Eh, ya ha vuelto la mía, ya me he casado otra vez, vale, ojo, estoy sin prestigio, esto es mal, eh. Tiene una señoría, 12 de 9, esto está bien. Tengo que dar algún título, eh, no puede ser, no puede ser, no puedo, no puedo seguir así, no puedo seguir así. Entonces estos, tenemos Lynch aquí, que se lo vamos a dar a quien sea, se ha habido de morir, encontrar personaje. Eh, vale, tengo el filtro todavía puesto, eh, sí, estoy grabando los vídeos, como ya os dije, vale, mi hermano y amigo. Bueno, tú tienes títulos, no tienes muchos derechos, pero no tienes títulos de ningún tipo, tío. Venga, pues para ti, claro que sí, joder. Se queda en familia. Ah, no, este no tiene nada. Y su hijo, mi sobrino, vasallo y caballero. Oh, ya veo. Es que lo va a heredar, mira qué cara tiene el tío, eh, los ojos ahí todos cerrados. Pues estaría muy bien, pero no, eh, administración, vamos a Dutchball. No te mueras, eh, te voy a conceder títulos, Lynch. Vale, yo no les caigo tan mal. Tío, me la van a liar, eh, me la van a liar estos hijos de puta, tío. ¡Me la están liando! Pinche boludos. A la facción la crea este, tío. Ya le había enviado pasta, tío. Que son débiles que te cagas, no tiene sentido mandarle. Esta tía, mil y pico, enviar regalo para tu hijo. Vale, salte de ahí. Tú, enviar regalo. Salte de ahí. Estos son los claves, yo creo, porque a este ya le hemos enviado, ¿no? Anteriormente sí. Y este es que creo que no va a ser suficiente. A ver qué pasa, pero no tiene muy buena pinta, eh. Tenemos que terminar una guerra ya para podernos centrar en la otra. Con los aliados y tal, luego es fácil, ¿no? Pero... A ver, la tira. Es el problema de declarar guerras por ahí, tío. Esta vez sí te voy a arrasar, hijo de puta. A ver... ¿Quién es este? Mi nieto y pupilo. No heredero, ¿no? ¿Este es el no heredero o este es el heredero? ¿Este es el heredero, tío? Supa. Sí, sí, correcto, correcto. Este es. ¿En qué se ha convertido? 17, 12, 12. Tampoco es tan, tan, tan bueno. Que se iba a casar con esta. Señor, ¿quién es? Duquesa máscara de Bretaña. No. No, no, no. No te vas a casar, todavía no. ¿Qué va? No, no se va a casar. Hasta que volvamos a ver, es vata por... Mi pupilo ha alcanzado la mayoría de edad. Vale, ahora sí que crece. Tampoco tan bueno, pero bueno, ¿vale? Romper compromiso. Tomar por culo. Y... ¿Qué ha pasado aquí? Ya no sé si le haya atacado, si no le ha atacado. Si sus muertos en vinagre. Tía para abajo. Vete tirando para este castillo. Así, como que... Sí, sí, le ataque y le gané. Organizando una facción. ¿Cómo? ¿Cuánto falta para el ultimátum? Me ha sido débil para enviar un ultimátum. Vale, les hemos convencido de que no... Ah, no, estos son... Joder, estos que quieren el título del reino de Bohemia. ¿Quién es este pingüidao? Mi hermano y amigo. Qué hijo de puta, mi hermano, ¿sabes? Y miembros es el subhijo. Y este es un normal. Bueno, a ver, ese es un matado. Y este dentro de tres meses hay... Hostias, nada. Los he pagado para nada. Para nada les he pagado. No salen de ahí. Descontento. Está bajando el descontento porque les he pagado bien. Vamos a pagar alguno más. Pagar a este tío. Vale, que bajo un poco va a ser descontento. Pero aún así me la van a liar. Incluso en plena guerra el duque Ludov y sus seguidores de la facción de la libertad están deseos de usar cualquier excusa para imponer sus intereses. Con mi oro y mis tropas desangrándose en el campo de batalla debo plantearme bien las opciones que tengo disponibles para mitigar esta amenaza. Gana 7 expediciones de estilo de vida administrativa. Reto de diplomacia al duque Ludov. A ver, facción de la libertad pierde 50 descontento. Todo miembro de la facción de la libertad... Gana 10 de opinión sobre mí. Este me interesa mucho. Ganaría estrés. Este es pago al duque Ludov y pierde 50 descontento. Este es pierde 30 de opinión sobre mí. El duque. Toda la familia del duque Ludov no sé qué. Que esto sería... Vale. El acto de tiranía. Porque tal y porque pas cual. Nada. Y esto es... Ignora la facción y pierde ese estrés. No. Pagar no lo veo. Creo que vamos a coger esta, tío. 86% de posibilidades de... Vale, bien. Y ahora les caigo un poco mejor a todos. ¿Vale? Así es que de puta madre. Hemos pedido descontento bastante. 6 meses. Venga, vale. Aguantamos. Espera, espera, espera. Oye, ¿yo no había llamado a mis aliados? ¿Qué pasa? Ah, no. Ahí vienen. Si damos ganas de esta guerra, ya, eh. Pero ya de ya, tío. Tú vete ahora aquí. Vete hacia... Ahí está bien. Ahí vienen, ¿vale? Pues ponte tú aquí. Y tú yo no sé si que vayas, tío. A por este hijo de puta. No. Ponla, vale. Estamos en Salzburgo, pero no me saca el puto educado ni para atrás, ¿eh? Vale. Me hemos puesto en Salzburgo. Ahora me vas a sacar derecho. Si es que me voy a morir antes, ¿no? Pero bueno, aquí. Me voy a morir antes. De viejo, de estrés o de... De hijoputismo. O sea, a ver. Tira por este cabrón. Se va el cabrón, ¿eh? Le pillamos. Le reventamos. Pues ahora sí, vente para acá. Vamos a reventar al resto ya. Se dio el 17%. Esto ya no van a caer todos. Este termina aquí. 100% perfecto. Pues sí, ponemos exigencias. Se pasa por lo largo. Y vuelve a tener una barbaridad. De gente por aquí. Entonces. Disolvemos todos los ejércitos. Disolvemos como a la facción. Descontento. 110 miembros. Puedo enviar un ultimato en cualquier momento, tío. Nada, ¿eh? Los cabrones, tío. No te voy a enviar regalos porque esto va para la guerra seguro, tío. Va para la guerra seguro. Y quiero ganarla, ¿sabes? Negociar alianzas. Con el duque de desgarramantas de Bohemia. Pues sí que quiero hacerla. Negociar alianza. Y el conde este es un matado. Una alianza, pues yo qué sé. Me ayuda nada. Este es un matadito. Con este voy a pasar de ti. Bueno, sí, venga, va. A ver si me lo aceptan. Se sale este obligado de aquí. Y ya la balanza de poder cambia, ¿eh? Vamos a ver. Necesito dar estos títulos a alguien. Son tres. Lo voy a separar. Encontrar personaje. ¿Este quién es? Salvatore y asqueroso. Este de mi niña. Estía mi nieto y aventurero. No, pero este no. Que este va a heredar. No quiero darle nada. Vamos a poner a alguien que sea bueno en administración. Tenemos al niño. Tenemos a Vesbor. Te voy a decir una cosa. Lo prefiero en militar. Vale. Este. Tu hijo en mariscal y caballero. Nada. Este tío. Conceder títulos. Este. Toma. Para ti. Necesitamos. Otro. Encontrar personaje. Otro. Este tío. Toma. Conceder títulos. Este. Para ti. Y por último. Pero no por ello menos importante. Recordad que los filtros están puestos. Para que sean de cultura. Para etcétera. Etcétera. ¿Vale? Y ahora. Pues si pone de administración. Y vamos a poner a Vesbor. Conceder títulos. Este. ¿Vale? Toma. Y ahora no sé si convertirlo en duque o no. En un principio. Dejalo así. Ya se verá cuando llegue el momento. Fación peligrosa. Esto es lo que me preocupa. De verdad. Me la van a liar. Poder militar 89%. Si se me une la cosa va a cambiar. Vale. Alianza formada con este. Ya cambia la balanza de poder. Y. 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 Y lo habéis visto ¿no? Facción de la libertad. Ha perdido un montonazo. ¿Vale? Descontento. El descontento es muy así. Pero es un 62%. Además. Yo ahora voy a crecer mi poder. Así es que igual. Bien. Bien. No. Vuelven a crecer. Joder. ¿Cómo crecen tío? ¿Cómo crecen estos hijos de puta? ¿No? Pero bueno. A todos estos. Ahora se han unido también. Pero si son unos perros. El duque blegaz de Mith. Nada. No sirve tío. Son muchos eh. 110 de poder. Aun con aliados tío. La podemos casar. Busca en alianza. Pero ahora no. Ahora por aquí. Fértil. Todos. Vamos con todos. Buscamos por alianza. Con Hugh Butler. Cuyos señores. 6.000 y pico. Me gusta. El de York. Enviamos propuesta ahora mismo. Matrilineal me va a decir que no. Obviamente. Bueno. Tengo un 3. Dice que sí. No importa. Quiero la alianza. Una alianza nueva. Ah. Excelente. Y me he muerto. Madre mía. Vaya momento para morirme. Acabo de perder todas las alianzas. Sí como el rey Drobromil. Que es mi hijo. Vale. Ahora ya sí. Vale. 5 de 5. Perfecto. Bueno. Perfecto no. Está mal. Pero ahora lo arreglamos. Rey Svatobor de Bohemia. Ha alcanzado la paz en el brazo de Cristo. A los 62 años. Él murió de edad avanzada. Este hombre fervoroso. Luchó por la gloria de Dios contra los infieles. En una de las mayores guerras santas de la historia reciente. Rey Drobromil. Sube al trono. Seguro que vasallos y gobernantes extranjeros. Respetarán por igual a este experto diplomático. Nos viene de puta madre que este personaje esté basado en la diplomacia. Pero como veis máximo 5 con dados. ¿Vale? Mi hermano ya tiene más poder que yo. Y esto es una movilla que te cagas. Porque ahora va a tener facciones. Va a tener de todo. Y fijaos. Solo tengo 8300 soldados. Esto es muy 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 peligroso. ¿Vale? Entonces hay que hacer aliados ya. No tengo ni un puto aliado. Esto es un disparate. ¿Cómo voy de estrés? No lo sé. A ver cómo voy de estrés. No estoy bien. No necesito cacería. No necesito nada. Elegir estilo de vida. Estoy en diplomacia. Que está muy bien. Soy augusto. ¿Vale? ¿Soy augusto ya? Creo que sí, ¿no? Sí, ya soy augusto. ¿Vale? Pero, joder. Es que también he elegido de la rama de la diplomacia la peor. Eres un inútil hijo. Bueno, que ahora soy yo. No es tan inútil. A ver. A ver, que si me meto aquí. Consigues cosas muy rápidas. ¿Vale? Traba la amistad. No sé qué, no sé cuánto. Prestigio, prestigio. Todo prestigio, tío. Es que se ha metido en lo peor, tío. Lo mejor es diplomático. Se mete en lo peor. Eres un puto inútil. A ver, si me meto aquí. Bueno, considerado. Debes considerar el enfoque de este tío. Chus, chus, chus. Bueno, a ver. Me meto aquí. Va a tener más hueco para títulos. No sé qué hacer, sinceramente. A ver, a mi mujer. Que no está mal en esto. La vamos a decir que se ponga. Ayuda gobernante. Nada. Gestionar señorío. Vale, ya me permite uno más. Madre mía. La facción 13 miembro. Mil por... O sea, what the fuck. Hay que decirles que sí. Bajar la autoridad de la corona. Menos mal que conseguí aguantarla con el otro. ¿Vale? Porque si no estos me la van a liar muy fuerte. No tengo aliados ni tengo nada. Heredero soltero. Llegó la hora de hacer alianzas y buenas, además. De Álvaro, de Escocia. Pero tu padre es un matado, ¿no? Tengo cuatro mil y pico. ¿Cuántos hermanos? Juegos, tenéis muchísimos. Tendría que matar a medio... Luego tendríamos derechos sobre Escocia, ¿eh? A ver, y por alianza que me ofrecen... Con este. Imperio Bizantino, ojo. Hostia. Y he ganado todas las guerras, tú. Y ganas todas las guerras. Pero ¿qué pasó con eso de las primas, sabes? Un momentito. Necesitamos un aliado, ¿eh? A ver, ¿eh? Que me han salido muy bien todos los hermanos, ¿eh? Me han salido unos pedazos de personajes que te cagas. Pero, a ver. Claro, es que por relevancia sería esta, porque... Es que es eso. Es que esta niña... Luego tendríamos... Derechos sobre... Bueno, no lo sé. Herencia disputada. Bisexual. A ver, esta es estéril. Y luego ya tenemos... Claro, pero es que por alianza no es lo mismo tener de aliados al Sacro Imperio, ¿eh? Es que la cosa cambia mucho, tío. Es un pedazo de aliado, ¿eh? A ver, ¿cuántos años tiene este niño? 48. Me iba a salvar el culo ahora, al principio, tío. Y tiene 11 años. Luego podemos romper el matrimonio y casarle con una prima. Enviamos propuesta. ¡Hala! Ahora, por otro lado... Tendría que ver los vasallos, pero claro, vamos a ver. Duque y vasallo. El de Mez. Muy importante. Además, eres el mejor. Aplicado. Menos 17. Administrador. Mejor es mi vasallo, que es el conde, pero este es Duque, de Austria. ¿Qué poder tiene este? 2.500. Y es mejor. Asignado. Luego, Mariscal, de tu piel, me ha dicho. Mi primo y vasallo. Asignado. Y jefe de espías. A ver, el Duque este es mejor, pero es que el Duque este me odia por todo. Todo lo, todo, todo mal. Opinión sobre el predecesor, menos 50. Ya, pero eso dura unos pocos años. A ver, el mejor es él. Bueno, el mejor es este, que diga. Este tiene 2.200 y este tiene 1.900 y pico. Vamos a coger a este solo por el tema de que es vasallo, ¿sabes? De que tenemos que bajar. Pues es que no le baja nada. Sigue en menos 100, tío. Vale, de nuevo estamos un poco pochos en todo en general. Y aquí viene la vaina, tío. ¿Qué quiere hacer? Es que diplomacia, tío. Va a dar más diplomacia si me meto aquí, ¿vale? Prestigio me la suda, tío. Perdí día 20, nada, nada. Vamos a tirar de diplomacia, pero vamos, esto va a ser un puto desastre. Y te deberíamos de tirar por aquí. O sea, ganancia de opinión para enviar regalo. Más 100. Puesto de creación de título, tarará, asuntos exteriores. Opinión de colegas vasallos, opinión de gobernantes independientes. Pongo en la alianza de matrimonio, no sé qué. Por el momento ahí estamos. Tenemos un poco más de diplomacia, que haremos caerle mejor a la peña, pero vamos. Esto va a ser muy doloroso, pues se me van a ya, se me van a revelar ya. Pero claro, si este me acepta rápido, voy a tener un super aliado. Aparte que tenemos más hijos que podemos casar, e hijas. Este con este, vale, pero esta niña... Ah, ya está comprometida. Compromiso con este. Romper compromiso, si no me... Si es todo por, a ver... Y ahora por alianza. Relevancia, no, por alianza. Pues con este, que es el de Dinamarca. ¿Ah, qué es el de Dinamarca? Hostia. Matrilineal me va a decir que no, pero bueno. Tiene una pedazo de alianza, porque el niño este tiene 6.000 y pico. Enviamos propuestas, además no es tan lejos, que son Dinamarca, que están aquí. Vale, y mis otros hijos, esta niña, vale, lo que vamos a hacer. Y este niño, no tenemos nada todavía, este es un muy buen personaje. Este es Educar Vástago, este soy yo, vale. Enviamos propuesta, pum. Y... A la de Alba, sí, a la de Alba. Bien. Enviamos propuesta. Ahí, sacando aliados por todos los lados. Dale caña. ¡Qué miedo tengo! Me la van a liar. ¡Bien! Ya está, ya hemos ganado la guerra. Pues mira, aliados es el puto Imperio Bizantino. Excelente, todo el mundo me dice que sí. Vale, pues ahora, de repente, tengo unos aliados que, ¿qué? Os he dado susto, ¿qué hijos de puta? Mira, el poder tiene muchísimo más poder que yo, pero... Me la he declarado ya. 18 miembros, tío. 250%, en cualquier momento me envían el ultimátum. Pero yo creo que les ganamos la puta guerra. Y luego es cuestión de quitarles por haberse rebelado, ¿sabes? Te pueden meter presos y se la lía es pardisísima. Pero fijaos qué fuerte estoy, ¿eh? Nada, nada, dale caña. Que me la líen, venga. Ahí estamos. A ver, podemos perder temor. Consigues leer la truidad de la corona alta es bajarlo y gastar prestigio. La facción de la libertad es destruida. Por otro lado, le podemos decir a nadie me amenaza y luego es quitar a todos estos hijos de puta que te lo han declarado. Le quitan los títulos y etcétera, etcétera, etcétera. No sé si veis por dónde voy, ¿sabes? Te quedas con un ducado ahí, tu guaper. También te lo puedes hacer. Supongo que no tengo alternativas, ¿sabes? Así es que... No. Vamos a la guerra. Tengo muchos aliados. Confío en mí. Mira, nadie me amenaza, ¿vale? ¡Pausa, cabrón! Me he equivocado. Llamar a la guerra. ¿Quién me está llamando? ¿Pero qué dices, tío? Bueno, acepto, pero te voy a llamar yo a ti también. Bien, vamos a ver por parte. Reunizo a las tropas, obviamente. Uf. Y tenemos que llamar a nuestros aliados. ¿Dónde las vamos a...? Es que me van a reventar por todos los lados. Y si no, bueno, pues he perdido la guerra. Pierdo prestigio, pero yo conseguí lo de la autoridad de la corona. Me he puesto vacante en el consejo. Claro, los que se han salido de la alianza. Vamos a ponerte a ti. Vamos a ponerte a ti. Vale. Y... Oro. Pues me viene de lujísimo, tío. Un para mí. Convertir vasel al conde... Venga. Vasallo nuevo. Puedes llamar a un miembro de tu casa al conde Odolén. Me asumirla, pero le llamamos. Reliberación. Vale, y... Llamar a mis aliados. Empezamos por el importante. Imperio Bizantino. Reliberación. Pum. A la 99 que sí, ¿eh? A Dinamarca. Pum. Sí. Y el de Alba. Este también. Yo los pido a todos. ¿Vale? Y ahora vamos a ver, hijos de puta... ¿Y esta guerra qué es? ¿Invasión del Reino de Finlandia? ¿Me estoy invadiendo Finlandia? ¿En serio? Ah, bueno, claro. La guerra esa que les he dicho que me unía, ¿vale? Esta no importa. De guerra a liberación. 26.000 ellos y nosotros... Bueno, si me aceptan, ¿vale? Vamos a ser... 26.000 tienen los cabrones, hijos de puta, tío. Están por todos los lados. Esto sería cuestión de esperar, porque si no me la van a liar. Pero claro, ¿dónde te pones? Por aquí ya. Esperaba que vengan los de Dinamarca desde aquí arriba. Yo qué sé. Me tienen que aceptar, por Dios. Es por Tutatis, por la Mamelis y mi Abuelis. Nosotros vamos a oír como perracas, ¿vale? Lo voy a poner aquí en la capital. Vale. ¿Me han puesto ahí o no? ¿Qué haces, tío? ¿Que no? ¿Que cojas esto? No entiendo nada. Hostia, ¿qué pasa, tío? No sé, no me he dejado a coger lo de Dinamarca. Y me lo pones aquí, por favor. Vale. Y reclutar todo aquí en un único tal. Y a esperar que me digan que... ¿Te imaginas que me dicen que no? Todos me van a decir que sí, ¿no? Pero... Esto da mucho miedito. Vale. Me dan pasta. Este que sí es el niño este. Vale. Este es el de Alba. El rey de Escocia, ¿vale? Que vienen. Acción peligrosa. ¿Cuál ahora? ¿Esta? Pero bueno. Ah, bueno. Porque se me han quitado todos estos. Sí, pero... A ver. Pero no puede ser si este era mi puto aliado. Tutela. Encarcerar. Asesinato. Concertito. Revocar título. Modificar pacto faudal. Otorgar vasallo. Retraer vasallo. Nada, nada. Sí, sí. Está ahí el cabrón. Claro, como acabo de perder tanto... Vale, que aliados tengo muy poderosos, ¿sabes? Que no me preocupa. Bueno, un poco sí, ¿eh? No te voy a decir yo que no. Excelente. Ratas traidoras me ha dicho que sí el de este. Y ahora, claro, no metemos aquí la guerra ahí. 26.000 contra 35.000. ¡Hijos de puta! Y ahora a ver si puedo ir haciendo... Reventándole sus trocitos de ejército poco a poco, ¿vale? Yo desde aquí es lo que van llegando los demás. Vamos, desgraciados. Excelente. Vale. Se me une como vasallo. Vale. Y ahora aquí... Tengo lo que tengo. No tengo más. Tendríamos que ir, pues, poco a poco a ir destruyendo lo que podamos poco a poco. A ver, me van a conquistar medio puto mundo. Yo espero que mis aliados vengan rápido, ¿vale? Porque esto es lo que hay. Vale. Ahí nos vamos a encontrar. Te encontré. Vale. Reventamos esto y ahora venimos a por esto. Cuando se empiecen a juntar me van a joder vivo, pero bueno. Tiene derechos... Vale. Ahora mismo me da igual los derechos que tenga sobre condado ni hostias. Condesa, alcaldesa e irge. Ahora mismo me voy a poder nombrar tutor de esconca y asqueroso. Es mi hija. Pues yo por ahora, ¿vale? Es que me van a conquistar trozos por todos los lados. Esta es la movida, ¿sabes? Que por todos los lados voy a tener conquistas, tío. Y va a ser muy complicado. Lo que pasa es que espero que estos pues vengan y me ayuden. A ver cómo lo hacemos. No sé si poco a poco yo también puedo ir reventando cabezas por aquí. Voy a llamar, ¿qué? Espérate. A tu salidos a la guerra. El de Dinamarca. Ya está llamado. Ah, vale. Pero es para la otra guerra que me diga más. Están llamados. Están llamados. Están llamados. Están llamados. Se pinta por ahí. Vale, campesinos indignos. ¿Qué dice mi... Mijo, cuando estaba en la ciudad amurallada con Hynek, me llamó la atención a un delincuente de la picota. Levantó la cabeza y... Arrogante, da prestigio. Pero es que lo demás va a ser peor con pasivo. No, no. Paso de estreses. Vamos a ver lo que dura este rey, pero... Vale, aquí le hemos reventado. Vamos a por esta gente para acá, ¿vale? A ver, espera un momento. ¡Eh, pausa! ¡Coño, joder! Dice... Mariscal, aceptamos. De verdad que esta facción que la tenga ahora, tío... Es que no me jodas, ¿eh? Es que no me jodas en guerra. A ver si mis aliados... En siete meses, ¿eh? Y de aquí... Enviar regalo. Enviar regalo. Vale. Ahora vamos ahí a ver si se salen de la puta facción. Este cabrón, ¿eh? ¿Qué quiere? Mi... 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 ¡Qué hijo de puta eres! Tentar matarte, así se termina la facción, ¿vale? Me ha podido ir los tres. Sí. Eh... Cacería. 133. Me estoy quedando sin pasta. Pero urgentemente... Pero sin pasta me estoy quedando demasiado pronto, tío. Acciones. No, a ver. Me estoy liando. ¿Qué ibas a hacer? Eso, sí. Aquí. Intriga. Vale, si matamos a este tío se termina esa facción y hemos triunfado. Vamos para allá. Eh, no. Tú tiras para allá. ¿Cómo que equilibra? No me jodas, tío. ¿Viene el imperio bizantino o qué? Ahí vienen 15.000 y pico, ¿eh? Van a tardar muchísimo, pero esto no es como empiezas, como termina, ¿vale? Voy ganando un 2%, ¿no? Vead. Qué crack soy. Ataque nervios pensabitos oscuros. Beber, beber. Hay que beber. Compulsión bebedora. Menos una administración, menos un aprendizaje. Joder. O... Debo ser fuerte. O donar dinero que no tengo, tío. Bueno, tienes, pero es que no puedes. No puedes permitírtelo, tío. Más esto da imprevisor. Quedaba menos administración. No es una administración. Vamos a ser fuertes, ¿vale? Vamos a zamparnos todo el puto estrés. ¿Pero les coges o no les coges? No les coges, tío. Están huyendo como ratas que son. Rata de dos putas patas. Ah, vienen, 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 vienen. Esto es malo. Esto es malo porque vienen, ¿vale? Vienen y con todo junto siguen. Si no puedes solo con esto, imagínate los otros. O sea, es que nada. Mi vasario con The Beset Board es quien primero lo ve. Semejante valido. Bueno, cabalguemos, que me da igual. Que todo esto es para el tema de... Yo lo que quiero es perder estrés. Se van a juntar aquí y me van a joder. Así es que... No puedo creer que todo esto esté así, tío. Vienes a estos que me van a conquistar. Tú deberías de irte para cualquier otro lado. Se van a unir aquí, tío. Vamos a intentar... ¿Dónde están los del imperio? Joder, es que tardan muchísimo, tío. Súbete con estos, tío. Vamos a intentar subir para acá arriba. Vamos a ir subiendo sin que... Pues se van a juntar y me van a reventar. No he tenido tiempo, pero poco. Cacería la caza del ciervo. No, 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 no. Esto tiene que ser... Todo esto lo hago para quitarme puto estrés. No me jodáis. Está muy chungo el tema. ¿Y estos qué? Vale, se han salido descontentos. Vale, estos ya no hacen nada. Bueno. Sí, pues... Joder. A ver, es que esto lo estoy haciendo por aparecioso. Porque podría bajar la autoridad de la corona, pero... Ahora veremos. ¿Qué viene? Fíjate todo lo que viene por ahí, tío. Que vienen todos juntos. Es una buena pieza. ¿Qué tiro mortal? A ver. Vale. Pum. Tengo que bajar la velocidad. Esto está muy, muy... No te iba a ser ya la duquesa. Venga. Me ha puesto una mierda, ¿eh? Vas a ser ya. Venga. Pum. Pum. Y rescate. Todo que sea dinero me va a venir muy bien. Por cun asqueroso. Venga. Pum. Puedo crear el título de reina de la vida, pero no quiero. Bueno, soy emperador, ducado. Ay, cómets. Usurpar ducado de Alta Borgoña. ¿En serio? ¿Sería para mí o qué? Ah, pero los condados no son míos. Sería para dárselo luego al otro. Usurpar me va a valer dinero. Es que ahora mismo nada. Ay, son demasiados, tío. Aquí tienen su puta capital. Ya están conquistando cosas. Me van a destrozar, ¿eh? Me van a destrozar. Yo no sé si es preferible terminar la guerra ya, tío. Rendirme, ¿sabes? Perder el prestigio, lo que haya que pagar. Y centrarme en otras cosas. Porque me van a destrozar. Ya me refiero que encima a mis condados durante mucho tiempo voy a ganar poco dinero, etcétera, por cómo va. A ver. Que la guerra la ganaría, ¿sabes? ¿Dónde están mis prestigiosos...? ¿Dónde están...? Aquí vienen, vienen por aquí. ¿Sabes? Pero para entonces me han destrozado, tío. Es que esa es la movida. Me van a destrozar. Tengo que quedar por aquí. Si no, te van a coger, ¿sabes? Pero... Vente ahora para Opava. Si matamos a este... Maldición, no me jodas. ¿Me han pillado? Se ha descubierto la existencia de mi conspiración. Aunque no se conozca toda mi participación, esto complicará mucho materializar mis planes. Joder. Veinticuatro. ¡Buah! Este solo añade diecisiete. Que vale mucho dinero, tío. Sobornar a una duquesa son cincuenta y cinco. Venga, toma. Y toma. Y... Ya no tienes más dinero. Para ahí. Se me puede ir a la mierda. A ver, que si no gano, no gano. No, pero es que aquí vienen los fortachines, ¿sabes? Entonces... Que vienen a por mí, vienen a por mí. Excelente. Huye, huye para acá. Uy, 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 uy. No, no, que vienen a por mí. Dios mío, me van a matar. Vienen, vienen, vienen. Que me van a matar, ¿eh? Van llegando. Ahí van de camino. Sigue huyendo, pero vamos. Como si no hubiera mañana. ¿Qué hacería volviendo a la naturaleza? Volvemos todos revigorizados. También hay unos pocos. Que están por todos los putos lados. Son como ratas. Se vuelven. Mayoridad de Esconca. Mi hija Esconca. Vienen tan rápido, ¿verdad? ¿Qué le pasa a esta en la cara? Cicatrices. Y enferma. No te mueras, que me jodes la alianza, ¿eh? Que me jodes la alianza. Bueno, llegan ya mis oleados putos sacro imperio romano y te los follas, por favor. Gracias, por favor. Por favor, vamos. Han ido a la capital los cabrones, ¿eh? ¿Cómo se lo saben? ¿Cómo se lo saben? Vamos a tirar para acá. Aquí vienen. Venga, venga, venga. Vamos a por ellos, a por ellos. Vamos, que van a por mi capital. Vamos a por ellos, vamos a por ellos. Sin miedo, vamos a por ellos. Venga, juntitos. Tú y yo. Vientan hasta aquí. Que se van, hijos de puta. Vas tú conmigo, conmigo. Que se viene conmigo el escocés. Que pierdo, dice. Pero ahora ve con mis amigos escocéses, tío. La carga de vivir. No me jodas. ¿Así estamos ya con el estrés? ¿Cómo termina la conjura? Hostia, no, no, no. Hay que matarle. Que me suba el puto estrés, tío. Te lo digo en serio. Que me suba, que me suba. Vale. Fuerza conjura. Menos 20. No me jodas, tío. Que va a ser muy difícil, nada. Me quedo sin matar al hijo de puta este, tío. Va a tener que terminar esta guerra solo porque me... A ver. ¿Podéis venir a por estos, tíos? Polo, ya me da igual. Ya estoy muy negativo. Hostias. No, 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 no. Bájate para abajo, bájate para abajo. Hostia, me cogen, me cogen, me cogen. ¿Me cogen o no me cogen? Es que si nos juntamos con todos, le metemos la hostia gorda a su ejército. Luego ya es ir reconquistando y conquistándole a él, ¿sabes? Vamos a parar ya. Vamos a por él, vamos a por él. Todos a por él, todos a por él. Que sepan quiénes somos. ¿Cómo? A mí nadie me amenaza. No, me jodas. ¿Me han declarado la guerra al final estos cabrones? Este hijo de la gran... A mí nadie me amenaza. Vale, reunirte a las tropas. Tenemos un problema grande, ¿vale? Vamos a ver qué pasa aquí. Si podemos una paz blanca o lo que sea. Si no, me rindo y nos focuseamos en el otro, ¿eh? ¡Buah! Buah, se me ha complicado mucho. Sí, sí, tendríamos que haber... Tendríamos que haber... Esto no, esto no, esto no... Madre mía, me van a reventar. O llega ya rápido este o nos revientan, ¿eh? Pues me han reventado mi ejército. Termina este y viene o no viene. Vamos a ver. Es que, a ver, esta guerra no me importa perderla porque solo me baja la autoridad de la corona. La otra me quedo sin el título de rey. ¿Me entendéis lo que te quiero decir? Que esto no puede ser. Vale, vamos a ganar y todo al final, ¿no? Madre mía, qué batalla. Esto está siendo súper épico. ¿Ganamos, pero por los pelos o qué? Ah, sí, tenemos que llamar ya a mis aliados. Eh... Derechos de cestas o el reino de Bohemia. ¡Pum! ¿Veis por qué es malo tener a la puta familia, eh? Vale. Y a estos también. Vale, también me puedo encontrar más aliados, ¿eh? A ver qué pasa. Me voy a rendir, ¿eh? Yo creo que me va a rendir. Joder, tío. Por supuesto que me uniré. Pausa. Se une también. Un momentito aquí. Está herido ahora. Reasigna, reasigna. Uf. Me está poniendo un poco complicado esto. Me vas a meter a este mariscal, ¿no? ¿Qué hambre esto? Esta, ¿vale? Y... Hostia, le hemos ganado, pero vamos a ver. A costa de qué. Excelente. Excelente. Vale, les hemos ganado. Ahora. La guerra no la ganamos. 20.000. Nosotros nos quedan 26.000. Y la otra. Esta sí que es importante. 17. Vale. Vamos a por ellos, tío. No me queda otra, ¿vale? Esto me tengo que rendir. Paz blanca. Me dicen que no. Rendición. Consiguesle de autoridad a la corona. Alta, ¿vale? Tú, tú, tú. Anzuelos débiles. Todo el mundo. Que me van a bajar los impuestos. Qué hijos de puta. Tendría que haber cedido al principio, tío. Rendirse, ¿vale? Preferible, gente. Porque la otra guerra es más, ¿vale? Y ahora vamos a focusear en estos hijos de puta que sean los de Bohemia, ¿vale? Que los tenemos aquí. O sea, es cuestión de ir a por ellos ya. Que los tenemos a todos aquí y les reventamos. Miradles dónde están, ¿vale? Nosotros me van a sacar ahora hasta el higadillo con sus anzuelos débiles, ¿vale? Pero es que si no se me va todo a la mierda. Uy, qué complicado se ha puesto de repente, tío. ¡Dios! ¡Qué emocionante se queda, eh! Queda súper emocionante. Vale, gente. Vamos a por estos. ¿Cómo que no tengo un comandante? Claro, pues se me han salido todos. Mi vasallo, hermano. Este tiene que ser, ¿vale? Oye, una cosa. Acabo de caer yo aquí. A ver. ¿Cómo me da órdenes militares? Bueno, cuídate de eso. Caballeros. Mi hijo y vasallo me van a decir que no. A ver. Tu hijo le dije el jugable. Prohibir. ¿Vale? Vale. Y ahora, queridos amigos, vamos a por estos del tirón. A por ellos, a por ellos. Seguidme. Vamos todos juntos. ¡Eh! ¿Por qué no me queda mucho el cómodo? Salud, mi señor. La paz sea contigo. Ha sido un buen vasallo con vos. Pero habéis enterado de mi... Tengo súbditos propios. El pacto que nos une es muy restritivo. Así que seguro que veréis un intento de la... Vale. Joder, ¿eh? Vale. Puestos bajos. Lo voy a sufrir. ¿Pero me están siguiendo mis aliados aquí o qué? Sí, ahí vamos todos. ¿Vale? No llegamos. Eso que vamos para allá. Que es donde va él. A perseguirle. Si le metemos la hostia rápida a su ejército, no tiene por qué. Hay muchos problemas. Parece que no me quedan muchas opciones. Nada. Todos me van a bajar. Pacto feudal. Levas bajas. No huyáis. No huyáis. ¡Eh! ¡Pero venid conmigo! ¿Pero cómo me la habéis liado así, tíos? ¡Pero venid aquí conmigo! No lo sé yo a ver si esto va a salir bien. ¿Qué hacéis ahí? Venid por favor conmigo para acá. A subirnos desde aquí. Bueno, hemos cogido unos pocos sin querer. Y ahora vamos todos juntos, por favor, para acá, ¿vale? Venga, seguidme, por favor, seguidme. Ahora, ahí, ahí, ahí. Vamos a por ellos, vamos a por ellos. Seguidme, ¿eh? No me dejéis tirado ahora. Voy a decir, no me quedan muchas opciones. Este que me baja... Ah, ha ganado derechos de fortificación. Pues esto es una putada que te cagas, ¿eh? Joder. Vamos, ahí. Dale cañita. Ahora mismo mis compis. Han huido los gruesos, han huido, ¿vale? Ahora vamos a por estos. Oculto ha descubierto urbanización. Muy bien. Lejos de casa, ¿eh? Joder. Esto estoy... Estoy un poco tenso, ¿eh? Esta guerra sí que es importante. Me puedo quedar sin el título de rey, ¿eh? Lejos de casa. Un extraño se presenta ante mí. Lleva una semana esperando fuera de que lo recibierais, mi señor. Me informa de la web. Si se... Vale. Es que si queremos que se una. Es un buen personaje. Da un poco... Vale. Lo que pasa forma parte de mi corte. He ganado 20 opiniones sobre mí, pero que se convierta, ¿eh? 15.000 les queda. Nosotros somos 31.000, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a por ellos. Que tenemos que engancharles ya, tío. No me jodáis. Están huyendo como perras. Llamar a tus adiós a la guerra. Ya está llamado. Ya está llamado. Por favor, ayudadme. No me dejéis más tirado aquí ya, ¿eh? Tenemos que terminar con ellos rápido, tío. Sí, 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 se quieren unir todos, ¿eh? Vamos a por la super batalla, parece. Sí, sí. Super batalla, ahí ya. Super batalla, there we go. Entrenando en lo personal. Es este. Príncipe obispo. Hostia, si ni siquiera me fijas... Ah, sí, le caigo, ¿eh? Habemos más de ello. Príncipe obispo gana 10 de opinión sobre mí. Me sirve. A ver, este es otro, ¿eh? Vamos a por ellos de aquí. Vamos, que les tenemos que enganchar. Por favor. Vamos, expectativas. Bueno, este es importante. Madre mía. Solo débil, vale. Nick asqueroso gana 15 de opinión sobre mí. Esto está interesantísimo, tío. Vale, guerra. Le trincamos a estos, sí, ¿no? Vienen todos los demás. Y les pillamos, vale. Ya habéis caído. Ah, es cuando perdéis la guerra, cabronazos. Vale. Ahora vais a perder la puta guerra. Vamos a por este. Rápido, que le enganchamos también a ese grupito. Enganchado. Vale. Y ahora vamos a por su puta capital de mierda, ¿vale? Ay, que la habéis cagao, que la habéis cagao. Se queda emocionantísimo, gente. Pero dejamos este piso de aquí. Espero que os hayáis divertido. Si ganamos esta guerra, bueno. Pues al final no ha sido tan malo todo, ¿vale? Pero si no, va a ser doloroso. Va a ser muy doloroso. Pero yo creo que la ganaremos. Un besito para todos. Muchísimas, muchísimas gracias. Se despide el rey borracho. Y ya sabéis que dentro de muy poquito volveremos con más. Gracias, gente, por pasaros. Bye, bye. Gracias.